La luna 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 Que ni con mil recetas se va la pena Der desamor por las brejas del amor Ya lo pasigo mi corazón Y que a mí siempre se me desboca En la llanura y en la llanura Der desamor por las brejas del amor Ya lo pasigo mi corazón Y que a mí siempre se me desboca En la llanura y en la llanura Verde ese amor, por las veredas del amor Ya lo pasé con mi corazón, que a mí siempre se me desboca En la llanura, y en la llanura verde ese amor